Javier, el encargado de brigadas de incendios de Villa Langostura nos comenta y nos confirma que ya están saliendo brigadistas de toda la región hacia Cholila. Sí, bueno, en el día de hoy está viajando aproximadamente 10 combatientes más de Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa Langostura inclusive. ¿Cuántos brigadistas de la localidad viajan? En esta oportunidad viajan 3, dado el reducido personal que tiene Angostura para no desafectar la zona también y que quede gente guapé acá en Villa Langostura por cualquier eventualidad. ¿Recién ahora llegó la información desde provincia como para reforzar a los brigadistas que están trabajando en la zona? Acá en Villa Langostura, sí, el día de ayer nos llegó ya la información que tenemos que desplazarnos a la localidad de Cholila, mientras que el día sábado de la semana anterior viajó toda la zona norte, perteneciente al sistema provincial del manejo del fuego, viajó a la zona norte, zona centro y parte de Aluminé. Ellos están trabajando ya hace una semana en la localidad de Cholila. ¿Había gente de la zona? Los medios chilenos anunciaban esto, que estaban en la zona de la Araucanía, en distintos focos de incendios, que hay 13 activos en Chile. Y ayer llegaba la información desde Chile que los brigadistas que estaban en el país vecino recién volvían a la Argentina. ¿Son los brigadistas que van a estar también en Cholila? Por lo que tengo entendido, de acuerdo a los medios nacionales y la información que nosotros manejamos, hay una sola cuadrilla perteneciente a la provincia, que creo que son los chicos de Aluminé, estaban trabajando en la zona del Bio Bio. Y cuando finalizaran ahí, es la información que manejamos, que se estaban trasladando directamente al incendio de Cholila, desde Chile a Cholila. Porque la información en realidad, bueno, comentaba de los aviones hidrantes que viajaron hacia el lugar, pero todavía los brigadistas de Neuquén no se habían acercado. Bueno, con respecto a los medios aéreos, no tengo la información precisa como para brindártela. Lo que sé es que esta cuadrilla, te repito, está trabajando en cercanías del Bio Bio, y finalizaban y se cruzaban hasta acá, hasta la localidad de Cholila. Hoy entonces, confirmamos que salen tres brigadistas de Villa Langostura, de incendios forestales, hacia el lugar. Sí, correcto. Tres de Villa Langostura, en conjunto con otros brigadistas de Junín de los Andes y San Martín de los Andes, como te decía al principio. Hasta el momento que no llegan los brigadistas, ustedes no pueden tener la información oficial, ¿no?, como organización de lo que está sucediendo allí. Sí, correcto. Nosotros manejamos la información con el personal nuestro. O sea, la otra información que manejan los otros medios, las otras instituciones, pertenecen a dichas instituciones. Javier, ¿les han pedido la colaboración también de elementos o solamente de personal? Cuando un personal, en este caso una cuadrilla, viaja a cualquier tipo de incendio, siempre va con su equipo manual, su equipo personal y un equipo extra. En este caso, ese equipo extra es un equipo completo de agua, que lo llamamos así, un equipo de agua, el cual contempla motobombas, tramos de manguera, un kilómetro de tramo de manguera, que es lo que puede operar el personal que va en esta cuadrilla, ¿no? Y se adecuan a la situación y a la emergencia que hay en el lugar. ¿Ellos esperan las órdenes de la gente que está encargada de este incendio? Correcto. Este grupo viaja siempre con un jefe de cuadrilla. Si son dos cuadrillas, ya se anexa a un jefe de brigada. Y siempre va a depender de un solo jefe. Ese jefe se va a poner a disposición del jefe de incendio que esté en la localidad. Y así le va a retransmitir luego las órdenes a la cuadrilla que lleva a cargo para realizar las tareas que el jefe de incendio le solicite.